Me presento, soy Javier. Voy a recitar las tablas del 2. 2 por 2, 4. 2 por 6, 7. No. 2 por 1. 2. 2 por 1. 2 por 1. 2. 2 por 2. 4. 2 por 3. 6. 2 por 4. 8. 2 por 5. 10. 2 por 6. 2. 2 por 7. 4. 2 por 7. 2 por 7. 4. 2 por 7. 10. 4. 4. 10 y 4. 10. Y 4, ¿cuántos son? 10. Más 4, ¿cuánto es? 10. Javier, 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 estos movimientos de, así, mejor. 10 más 4. 10 más 4. 10 más 4. 10. 10. 14. 7 por 8. 7 por 8. No, 7 por 8, no. 2 por 8. 2 por 8. 6. No. 10. 10. 16. 16. Y dos por nueve. Dos por nueve. Ocho. Diez. Diez. Sí. Ocho. Dieciocho. Y dos por diez. Diez. Y diez, ¿cuánto es? Diez más diez. Diez más diez. Diecinueve. Diez más diez. Veinte. Muy bien. Ole. Ya.